Ya, entonces, ahora sí estamos listos, tenemos como participantes a este magno evento, a la Bessy. ¿Ellos modelaste, pues, Bessy? ¿Los modelaste? Yo creo que puedo bailar, porque ella quería. ¡Ah! Hija, yo no te vi, no ves que te ubicas la parte del carro rojo y vos estás desde el rojo, no te vi. ¿Ah? Yo no te vi, de verdad, Bessy, disculpame. Sí, disculpame, Bessy, no te vi, de verdad te lo digo, no te vi, Bessy, no te vi, gracias a Dios. Ajá, muy chiquita soy, no te vi, de verdad, vaya. Entonces, ahora sí, comenzamos. Vamos a ver, vamos a revolverlos y el último que me quede en la mano. Tenemos, gracias, tenemos que ir clasificados a Gladys, a la Bessy que ya pasó, pero la Bessy que no le fue tan bien. Y tenemos a la escuela, Alejandra. Me va a tragar, hija. ¿Cómo se siente? Ah, qué lástima. Seguramente. Concreto, antes la Alejandra que no sabía que tenía anemia. Por cierto, ¿qué tanta anemia tiene usted? Eso es bueno o malo. O sea, no es una gran cosa. Eso es lo que le quería decir yo. Imagínese que antes que, antes de que, de que ella le dijera a usted que tenía anemia, pues, o sea, por principio se puede decir, ¿verdad? Antes de eso, ella andaba así como anda hoy y decía, Ay, es que tengo problemas, ay, que no sé qué, no sé cuánto. Ahora la ve así, ¿y qué cree que dice? La anemia me está matando. Con eso sale ahora, imagínese usted. La anemia me tiene así. Me siento que me duele la cabeza. Me siento que acá, que allá. Es que es la anemia. Así es de que, señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso a la primera participante. ¡Ay, nano! ¡Qué caballero! Como mi prima tiene, mi sorpresa tiene, por ejemplo, que te acordaba de mí, desgraciada. Antes no te acordaban de mí. Ay, gracias, sorrita. Y esos cambios de nanny, sí, sí, está bien. Ay, ay, ay. Sí, está bien, porque imagínese, hasta a mí me trajo. Eso me gusta. Oye, recibimos con un buen aplauso, nada más y nada menos que la anemia profunda. ¡Vaya, vaya! ¡Alejanda! ¡Vaya! Esta mujer tuvo oportunidad de clasificar a esta nueva ronda, gracias a los comodines. Miren, pero, antes que suba, hija, miren lo que se va a ganar para que, para que primero lo piense. Y lo anda de afuera. Miren lo malo que se va a ganar, la montada del burro. Ah, no, sí va a ganar. Y aparte de eso, también se podría llevar hasta 150 dólares de premio. O sea, 150, hija, más la del burro, imagínese usted. Así es que... Veamos, Alejandra. Usted es de las que mejores voces tiene. Que, por cierto, por cierto, la norma era una fuerte competidora en este evento. Pero, lamentablemente, por cuestiones de salud, no pudo estar ahora. Así es de que ustedes tienen la posibilidad de arrebatarle. Porque la norma tiene la ventaja de que ella se sabe todas las canciones de memoria, no anda sufriendo tanto como ustedes. Ustedes, ustedes tienen la posibilidad, hoy que no está la norma, tienen la posibilidad de ser el primer lugar. Vos y la besi podrían optar por el primer lugar. Por la voz. Por la cabeza, se queda en esta ronda. Así es de que, veamos. Han tenido prácticamente una semana para prepararse. Una semana complejita. Ahora, ahora no tiene excusa de venir aquí porque dijo el pop. ¿Cuánto basta para aprenderse una canción, pop? ¿Cuánto basta para aprenderse una canción? Un día. Un día, imagínese. Un parte de horas, pero el pop dice un día porque pasiva. Y ustedes han tenido ocho días. Así que, Alejandra, preséntese con el jurado, por favor, por si no la conocen. Ah, sí, sí. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Una o otra vez. Me presento, mi nombre es Alexandra. Todos me dicen Alejandra. La loquita le dicen a ellos. Exacto. La conocen por la loquita. Ajá, la loquita. De patacán. Tengo 18 años y vivo aquí. Ok. No, no. Es que ya sabes cómo te estás heredando. Pero, ok, la canción que yo traigo en esta gala se llama Cada Vez Dix por Año Más. Y, ok. ¿Qué clase de canción es? O sea, ¿qué clase de música? Se podría decir que banda. Ok. Vaya, la música que a usted le gusta. Exacto. Hoy trae nada que viene, no, que no me, no, nada y que no me puedo otra más que solo banda. Así que hoy trae una de banda. Lo que a usted le gusta, lo que a usted prefiere. Así que hoy no tiene excusa de nada. Como te dije, Bessy, la vez pasada, que me sentía bien. Madre. No. No, hombre. Una palabra que es bien buchona. Ah. ¿Cómo? Así se dice. Buchona son las mujeres como que prefieren llevar el estilo así de banda. Y se visten como... Ah, yo lo conozco diferente. Marimachona. No, no, tampoco. O sea, es... No es eso, no es lo mismo. No, no, no. Ah, ok, yo pensé que era lo mismo. Usted va por otro camino. Bueno, entonces buchona a ver después. Ok. Me duermo, abrazaba tu recuerdo. ¿Por qué no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo? A estar sin ti ahora que no estás, ya no sé dar un paso por mí mismo ¿Por qué tú me enseñaste a caminar? A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De esta mujer que te ama Cada vez te extraño más Yo creo que es impresionada aquí a Jennifer y le cantó la canción que ella va a estar dedicándole a Nano cada rato ¿Quién? De Jennifer y le cantó la canción que ella va a estar cantando a Nano cada rato Es que ella me pagó a mí para que ella la cantara a Nano cada rato Ah, la chiquita que le dijo cantar esta, por favor, me queda bien a mí Ay, qué lindo Vaya, entonces Un poquito Vaya No sé si ustedes jueces Pero la sentí como muy Muy floja Muy simple Muy Muy sin gracia O sea Bueno, denle Porque ustedes son aquí los que van a juzgar Así que Vamos a ver Vamos a comenzar con Con La cuca ¿Qué le parece a la cuca? Muy simple Ajá Y te siguen reír Bueno Ajá Exactamente O sea No llegó a lo que A lo que es el evento La magnitud que tiene O sea Estamos hablando de algo serio Y ya Y llegas ahí Con aquel chiclín De payasa A reírte Y a la tarima ¿Qué es eso, niña? O sea Si la besi te estaba haciendo reír O quién Porque yo volteé a ver Quién te está haciendo reír Y yo inclusive La única que vi Medio sonriente Fue a la besi La mona fue la que le hizo reír O la Johanna La puso nerviosa ¿Qué fue entonces? O sea ¿Qué nos pasó? Dijo la besi Vaya Ajá Entonces Cuca Esto va para todos Escuchen todo lo que le falta Que la juega Va a dar un consejo Quiero que cuando se suban A la tarima A cantar Se sientan seguros Y que no se pongan a reír Porque esto no es un juego Exacto Esto lo van a narrar serio Esto es seriedad Ajá Algo profesional Ajá Algo profesional Y se tienen que sentir bien seguros Exactamente Y vos tenés bonita voz Puedes cantar y todo Pero No sé qué te pasó Porque Sentimos simple Ajá Como sin ganas Mire hija Para más esta tostada Que no está tan Así que digamos Tan rica Están mejor Que la canción Que cantaste Pues hija Ajá Estaba dando Así como la cantaste Sinceramente Pero bien Ajá Ajá Eso es todo No más que para la próxima Si pasa Si es que pasa Que pasa Te tienes que sentir más segura Es que tal vez No fue cuestión de seguridad Fue cuestión de ánimo Como lo que le pasó La primera vez Ajá Más ánimo Más energía Más chispa O sea Que pasó Dónde está la Alejandra Que conocemos Si te manda a cantar Las canciones Pues si fue El primero Que te recomendé Yo Que no cantara El tiempo De canciones Ajá Ajá Una que vaya Pues sí A ver A creer Banda A ver Ajá Melisa Cuánto le da Calificación Melisa ¿Qué? ¿Qué? Un ciento Me alegro Y es algo Y es algo Si tiene razón Vaya ¿Qué le pareció a usted Papachuca? Espéreme En la cabazón Me lo dicen En el próximo video Por favor Regresamos